¡Feliz Navidad! Pero que son muy importantes para todos nosotros aquí en el canal, ¿verdad, Flaquita? Los van a conocer personalmente, así es que no se puede emprender este programa que va a estar buenísimo. Y aquí delante de toda nuestra audiencia, Lourdes, quiero darte muchas gracias por aceptar venir a ser mi coanimadora en esta edición especial navideña. Te deseo lo mejor, a ti, a tu familia y a toda la gente que está viéndonos el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la familia del Canal 44. Les mando un beso, feliz Navidad y próspero año nuevo. Quédese allí porque tenemos algo bien bonito para ustedes. ¡Feliz Navidad!